¿Qué pasa con Andrea Patiño? Una decisión judicial, obviamente. Pudo ver a su hija de apenas 8 años. Después de mucho tiempo sin verla, fue un encuentro según dispuso la justicia en la casa de su ex cuñada. Y a pesar de que ella tiene una orden judicial que supuestamente la protege de una restricción por parte de su expareja acercarse a 200 metros de donde ella está, en ese encuentro apareció su expareja. Pero no fue lo único que pasó, porque volviendo a su casa, la siguieron en una moto, con palos y fierros le pegaron a su auto rompiéndole parte de su vehículo. Vehículo que ya había sido dañado en oportunidades anteriores en un estacionamiento en el cual también le han dejado carteles. Ella sufre amenazas constantes, amenazas de muerte por parte de su expareja. Y tenía una nota prevista para hoy y te vamos a mostrar un mensaje que recibió hace algunos minutos. ¿Lo tenemos allá? Ahí está. Escuchá, loca de mierda, la nena te está esperando. Te digo, dejá de romper las bolas con que te den la nena, porque no te pude matar, pero la mato a la nena y me mato yo. No la vas a ver nunca, te lo dije. Por sobre mi cadáver, por sobre mi cadáver la vas a tener. Es un mensaje que le mandó su expareja, hace minutos nada más, a las 15.07. Le mandó mensajes a Andrea Patiño. Es obviamente tremendo, pero además es tremenda la situación por la cual ella se puede encontrar con Martina, su hija de 8 años, y después posteriormente nuevamente con amenazas, porque estas personas que iban en moto también le gritaron, la volvieron a amenazar, que no puede volver a ver a su nena. No solamente la agredieron. Y ella viene sufriendo este tipo de agresiones, de amenazas, desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, un aviso fúnebre en el diario litoral. Así de tenebroso, así de macabra, son las amenazas que está recibiendo Andrea. Lo que nos preguntamos es, ¿qué está esperando la justicia para hacer algo más allá de una orden de restricción de 200 metros? Porque lo hemos contado en infinidad de casos. Sin ir más lejos, en los últimos casos, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, donde después de los últimos dos femicidios importantísimos y realmente tremendos en Entre Ríos, en ambos casos había ya, sobre todo uno de ellos, recordame, Pau, en el Fátima, exactamente, en el de Fátima, donde tenía Fátima Acevedo una orden de restricción, igual que lo tiene Andrea Patiño, y así es todo, la mataron. Sí, Pau, ¿qué? De hecho, Juani, lo mismo que te estabas preguntando vos, se preguntaba a Fátima, y de hecho lo expresaba en un mensaje de audio a una de sus amigas. ¿Qué está esperando la justicia? ¿Qué está esperando que me mate? Porque esto va a pasar si no hace nada. Una de las tantas denuncias que durante meses hizo Fátima Acevedo en diferentes dependencias policiales, y la justicia solamente le otorgó, primero, una orden de restricción y un botón antipánico que no pudo activar precisamente porque no tenía acceso a Wi-Fi, esta joven mujer que lamentablemente perdió la vida en manos de su pareja hasta ese momento. Así que todos estos cuestionamientos que todavía perduran en el tiempo en relación a tantas mujeres que siguen denunciando violencia de género de la más extrema ante la omisión absoluta de la justicia, y la verdad que me parece que en el 2021 es algo para replantear fuertemente los recursos por lo que cuenta el Estado en estos momentos para hacer frente a la violencia de género y a la violencia machista. Uno, la verdad que se sorprende con estas cosas, digo, sobre todo con el no accionar judicial, porque ¿cuántas amenazas más tiene que recibir Andrea Patiño? Y ahora no solamente ella, sino su hija de 8 años también. ¿Cuántas más? Avisos fúnebres en el diario Litoral, carteles en su auto, llamadas telefónicas, tipos que en la ruta, en moto, le pegan a su vehículo y le gritan, mensajes de texto directos de su expareja diciendo que la va a matar a ella o que va a matar a su nena. En serio, ¿hasta cuándo tiene que soportar una persona este tipo de amenazas sin que la justicia haga absolutamente nada? Yo, y lo decimos con toda la preocupación del mundo, pero no queremos contar otra noticia más adelante, porque esto va a ser responsabilidad de la justicia de la provincia de Santa Fe. Si llega a pasarle algo a Andrea o a su hija, va a ser responsabilidad de la justicia santafesina, porque lo venimos diciendo durante todo el año, desde el principio de año que lo venimos diciendo. Y ella viene haciendo las denuncias, tiene una entrevista ahora con el fiscal Esteban Morales, que investiga las amenazas que ayer recibió cuando regresaba de ver a su hija. ¿Hasta cuándo? ¿O realmente piensan que un botón antipánico le va a salvar la vida a alguien? ¿O realmente creen que una restricción de 200 metros va a ser respetada por una persona que evidentemente no le importa absolutamente nada? ¿Esa es la credibilidad que tiene la justicia en la provincia de Santa Fe? ¿Una restricción por 200 metros o un botón antipánico? ¿Esa es la salida que tiene la justicia santafesina? Insisto, ojalá, esto que estoy diciendo, pero quiero ser gráfico para que se entienda, ojalá esto que estoy diciendo no pase nunca, pero no queremos contar el caso de Andrea Patiño como tuvimos que contar el de Fátima Cedeo, porque va a ser responsabilidad de la justicia de la provincia de Santa Fe, va a ser responsabilidad de los fiscales, va a ser responsabilidad de los jueces, y de toda la justicia en general, no solamente los nombres, de los distintos fiscales que han tenido distintas amenazas en su contra. Si están esperando realmente que una medida restrictiva de 200 metros o un botón antipánico le salve en la vida a Andrea Patiño, la verdad es que nos toman por estúpidos a todos. Acá hay claramente, claramente, un caso que necesita ser atendido por la justicia santafesina. Andrea Patiño está recibiendo amenazas de muerte con un aviso fúnebre en el litoral, con carteles, con llamadas, con mensajes. Y ahora con un escalón más, voy a volver a leer el mensaje que recibió hoy a las 15.07, cuando tenía prevista la nota con nosotros. Escuchá loca de mierda, te digo, dejá de romper las bolas con que te den a la nena, porque no te pude matar, pero la mato a la nena y me mato yo. No la vas a tener nunca, la vas a tener sobre mi cadáver. Estos son mensajes de hace nada, 40 minutos, menos, 35 minutos. Era una nota que teníamos prevista, de las cuales hemos tenido varias ya. No con Andrea, sino con sus representantes legales y con gente que la acompaña. Pero, sinceramente lo digo, no queremos que el caso de Andrea termine como el caso de Fátima Cedeo. Si realmente están pensando que una medida restrictiva o un botón antipánico le va a salvar la vida a Andrea, están muy confundidos. Creo que está a las claras que la persona que la está persiguiendo y amenazando no reparan absolutamente nada, porque ha amenazado periodistas también, porque no está solo, porque evidentemente hay gente que usa de mano de obra para las amenazas, como estas personas en moto que ayer la siguieron y le agarraron a Palazzo su auto mientras ella estaba adentro. Pero, evidentemente, una persona que además es aparentemente de buen poder adquisitivo y de varios contactos, se siente y se cree con la impunidad de hacer cualquier cosa. Y mucho más romper una orden de restricción que ya lo hizo de 200 metros, porque la tenía y sin embargo ayer apareció en el momento en el cual Andrea estaba viendo a su hija después de mucho tiempo. Insisto, va a ser responsabilidad del MPA y de la justicia santafesina si a Andrea Patiño le pasa algo. Ojalá que me equivoque y ojalá que esto no pase. Por supuesto que es lo que todos queremos, pero la justicia es responsable de que esto no pase. Porque hay sobrados elementos y sobradas alertas de esta situación. Para acotar también lo que ha pasado en este 2020 acá en la provincia de Entre Ríos, de los lamentables cinco femicidios que tuvimos que dar cuenta y que venimos comentando también en el programa, cuatro de ellos tenían varias denuncias previas por violencia de género y en los cinco casos tiene que ver con situaciones que se han concretado precisamente por parejas o exparejas de la víctima de femicidios en estos cinco casos. Y dejame recordar también un reciente informe que ha elaborado el Observatorio de Género del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos que da cuenta de que en más de la mitad de los casos de femicidios que ocurrieron desde el año 2016 hasta esta parte ha habido denuncias previas. Y estos informes, estas estadísticas precisamente sirven para la elaboración de políticas públicas a futuro para tratar de prevenir, para tratar de evitar todas estas cuestiones que claramente es lo que no se está viendo ni en la provincia de Entre Ríos y evidentemente tampoco allí en la provincia de Santa Fe. Es esto lo que queremos cambiar en el próximo año y en el nuevo periodo que comienza precisamente. Que todas estas denuncias efectivamente siguen y se hagan eco las diferentes áreas de la justicia para en definitiva poder prevenir esta situación de violencia de género extrema, la más cruda que existe, que tiene que ver con las muertes de las mujeres en manos de los femicidas. Así que me parece que es un momento de inflexión, de introspección, que nos tiene que ayudar precisamente con todos los datos que ya contamos, con todo lo que ya sabemos que ocurre para en definitiva seguir elaborando políticas públicas mejores para poder tratar de prevenir esta situación que sigue siendo alarmante en todas las provincias de la República Argentina.